Hizo sus estudios de preparatoria en el Colegio de Bachilleres de Cancún I. A la edad de 17 años, Arad dejó Cancún para estudiar en el Centro de Educación Artística en la Ciudad de México. En 1995 hizo su debut en la telenovela Caminos Cruzados para Televisa, principal proveedor de señal televisiva en México. El actor se caracteriza por su sentido del humor y capacidad de interpretar varios tipos de personajes, aunque hizo papeles secundarios en muchas telenovelas. Realizó roles estelares en algunos melodramas como Tú y yo, Soñadoras, Alegrijes y Rebujos y Zacatillo, Un lugar en tu corazón. En 1998 realiza su primer protagónico en la telenovela Soñadoras. Le seguiría otro rol protagónico en 2001 dentro de la telenovela Amigas y Rivales interpretando a Roberto de la Oterán. Posteriormente en 2011, realiza su tercer protagónico en Una familia con suerte, donde interpretó al carismático Pancho López y compartió créditos con Mayrin Villanueva, Luz Helena González, Daniela Castro, Sergio Sendel y la primera actriz Alicia Rodríguez. En 2013 realizó una participación especial en la telenovela Porque el amor manda, interpretando el mismo papel que interpretó en Una familia con suerte. En 2014 da su salto internacional con la producción Hada Madrina, dirigida por el director de cine, Español Biel Fuster. En esta serie, Araz interpretó al personaje del presidente del Consejo de Magia. En 2015, protagoniza la telenovela Antes Muerta que Lichita al lado de Maite Perroni y comparte créditos con Eduardo Santamarina, Ingrid Marz y Chantal Andere.